No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho Y gritar te quiero cada vez que pasas Que sea que tú no tienes precio Reina dentro y fuera de casa Y en mi corazón te está muerto miedo por tus amenazas Que te vas a ir No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores Que no me quieras querer Que no me quieras querer Que no me quieras querer No me quieres querer No has hecho ni caso De todas las finales que he ido dejando y que eran para ti Porque te quiero Que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no pibirá Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Que no me quieres querer 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 ¡Eso!